compañeros y compañeras bienvenidos al canal de asesorías prexum yo soy el maestro homero licenciado en letras hispánicas por la universidad autónoma de nuevo león y el día de hoy voy a estar acompañándolos en las declinaciones griegas este tema fundamental para todos aquellos que quieran aprender el idioma de la antigüedad como es el griego el latín sobre todo el griego en este curso es sobre la materia de etimología griegas y latinas de el español entonces bueno lo que vamos a hacer en este curso es explicar las declinaciones griegas y posteriormente resolveremos ejercicios pero bueno antes de comenzar quisiera decirles que se suscriban al canal por favor le pueden picar a la campanita y les notificará siempre que haya un nuevo vídeo un nuevo tema déjenos en los comentarios de que quieren que hablemos quieren que hablemos de alguna otra materia cuál es su favorita cuál creen que amerita una de asesorías y nosotros con mucho gusto lo haremos entonces bien declaraciones griegas por favor tengan su libro a la mano en griego existen tres géneros masculino femenino y neutro y tres números en singular plural y dual entonces bueno ya estamos viendo diferencias nuestro español nada más tiene masculino y femenino y singular y plural en el caso del griego tienen uno más el dual y el neutro aparte ellos tienen cinco casos en griego nominativo genitivo dativo acusativo pero en el griego no existe el caso hablativo los casos nominativo genitivo son la base de la composición de las palabras de origen griego nominativo es la palabra que indica el sujeto de una oración genitivo es la palabra que indica propiedad o pertenencia entonces para quedar más claros en español no tenemos lo de los casos de nominativo y eso para nada pero esos casos están en función de cómo se habla qué quiere decir como aquí lo explica el nominativo indica el sujeto en la oración por ejemplo la oración de abajo el nominativo la cabeza y el genitivo es indica propiedad o pertenencia la cabeza de quién del joven y aquí está en griego y como vemos no tiene no tiene ningún artículo ninguna otra palabra no simplemente céfalo joven cabeza y ya entonces de qué nos está hablando nos está hablando de que el griego tiene género masculino femenino neutro los casos en español no los hay pero aquí sirven para algo el nominativo va a ser el sujeto siempre que una palabra está nominativa va a ser el sujeto entonces si ustedes se metieran mucho al mundo de la traducción y viera lo de lo de griego cada vez que viera una palabra que su terminación fuera denominativo sería un sujeto esa palabra estaría haciendo una acción porque es un sujeto el genitivo indica propiedad del joven de la niña de la paloma etc ok cada uno de estos sirve para eso para decir si esa cosa decir si es sujeto decir si es objeto directo indirecto etc ok quiero que tengan eso bien claro antes de continuar luego tenemos la tablita en nominativo genitivo los casos en declinación de alfa pura terminan así los nominativos en alfa el genitivo también pero se le agrega esta otra letra igualmente la alfa en declinación pura y declinación de primera y de primera entonces para los femeninos la letra alfa se repite en todos los casos y se caracteriza porque va a preceder de la letra de ro épsilon y yo ok la letra alfa no se repite en todos los casos sino que cambia por la letra eta y se caracteriza porque alfa va a preceder de cualquier consonante menos de ro ok entonces con base en esto podemos ver que las palabras de nominativo genitivo y en los demás casos sirven a dependiendo de cómo terminen y nos dice que a veces va van a ir con ro con épsilon con yo etcétera y bueno acá simplemente está su terminación ok yo sé que es difícil a la vista identificar en una palabra si es nominativo si no es o así pero bueno aquí tienen algunos consejos que les ayudarán a saber luego tenemos los modelos primer modelo segundo tercero de la primera día lengua cabeza joven juez crítis céfalo crítis céfalo cabeza lengua y bueno los demás modelos ahí los tienen ok estas palabras es importante que sepan los casos en los que están casi siempre está en nominativo ok como nos vemos terminan alfa alfa ok continuando el primer modelo de la declinación de alfa pura este primer modelo de la primera declinación recibe el nombre de alfa pura porque alfa se repite en todos los casos ok y la consonante ro epsilon y otra por ejemplo plaza agora ahora 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 fobia miedo a cruzar espacios externos muy grandes ok luego el segundo al fin pura porque no se repite en todos los casos sino que lo cambia por eta dipsa dipsas dipses sed adipsia dipsomanía dipsómetro ok no significa sed y cada uno de sus derivados finalmente el tercer modelo de pura lleva eta y se repite en todos los casos gramaticales se caracteriza por eta precedida de una consonante sencilla el modelo eta con terminación en su nominativo y sigma en su genitivo ode ode odes canto melodía rapsodia tragedia en cada uno se repite esto de oda lo ven entonces bueno vemos cómo se repite canto 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 en cada una de sus derivadas este modelo tiene temas masculinos aunque no son muy numerosos tienen como características su nominativo se escribe con alfa sigma y omitron y epsilon boria significa aquilón ok boreal perteneciente relativo al norte viento procediente del norte borea por boria dicho de una región al norte es decir hacia donde hace más frío no como aquel aquel personaje boria de la mitología continuamos con el quinto modelo contiene temas masculinos aunque no muy numerosos y se caracteriza porque se escribe con eta sigma y omicron y la palabra crites pues criterio crítica hipócrita criterio juicio crítica en juiciar hechos hipócrita persona que finca cualidades o sentimientos contrarios a los que posee y bueno llegamos a la segunda declinación ya vimos la primera presenta dos modelos nominativo genitivo osos o por ejemplo biblios libro y agros campo son los dos modelos sus antiguos abarcan temas masculinos en su nominativo terminan en omicron sigma y en su genitivo omicron y epsilon agros campo agrodesia agrología agronomía todas ellas relacionadas al campo claramente porque esta es su raíz y se repite agro 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 continuamos con el nominativo de los neutros omicron y y su genitivo omicron y epsilon biblios libro bibliofila biblioteca bibliotecario ok vemos cómo se mantiene el biblio 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 luego continuamos con el siguiente modelo la tercera declinación presenta un solo modelo nominativo genitivo os ok eros amor de gines mujer y ahí tenemos gines ginecos gineco lugar de la casa de los griegos destinado a las mujeres como meditación y ginecología tratado de las enfermedades de las mujeres misoginia aversión a las mujeres entonces bueno ya tenemos estos tres modelos que vienen de la palabra griega que significa mujer la tercera declinación continente va masculinos femeninos y neutros y el nominativo varía lo cual quiere decir que puede terminar en cualquier consonante pero su genitivo debe terminar en omicron sigma muy bien entonces les parece si pasamos a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar el cual es el siguiente nos va a pedir que coloquemos la letra de las palabras o raíces de los derivados y compuestos vamos a revisarlo rápidamente la a la colocamos aquí en helios aquí tenemos al lado la entonces tenemos de arriba abajo y j f h a g e d c y b disculpen se me hacen mucho más fácil plantarlo y luego ir ponema fonógrafo de fonos de sonido melodía rapsodia de o de oda canto cefalcia encefalitis de céfalo cabeza filantropía y filantropo de fila amor asia y finalmente tenemos adipsia dipsomanía que de ser ok así es como se nota la raíz griega de la primera declinación junto a sus derivados y compuestos compañeros y compañeras por el momento sería todo yo soy homero de prexu ninguna duda lo dejan los comentarios suscríbanse al canal saludos